la remolacha o betabel es una verdura con intenso color morado que nos revela sus grandes beneficios los cuales se intensifican cuando preparamos un batido de remolacha con zanahoria al combinar ambos ingredientes obtendremos un excelente y poderoso batido que nos ayudará a reducir los niveles de colesterol malo y a desintoxicar nuestro organismo lo mejor de todo esto es que ambos alimentos los puedes conseguir fácilmente en cualquier mercado hoy te mostraremos algunas razones por la que debes incluir el jugo de zanahoria con remolacha en tu dieta diaria y sobre todo cómo prepararlo si te gusta la idea de cuidar tu salud dale like a este vídeo suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido y si ya estás suscrito te doy las gracias algo interesante es que a este jugo de zanahoria con remolacha le podemos adicionar un par de ingredientes que lo volverán aún más potente pero te hablaremos de ellos más tarde antes de continuar dinos en los comentarios con qué frecuencia consume remolacha y zanahoria en tu dieta ahora continuemos veamos cuáles serían las principales razones por la que este jugo es tan alabado y codiciado número 1 es rico en nutrientes cuando combinamos estos dos alimentos incluimos a nuestra dieta no sólo una deliciosa y refrescante bebida sino que además obtenemos un súper batido cargado de súper nutrientes ambos vegetales poseen nutrientes que ayudan al buen funcionamiento de nuestro organismo ya que posee antioxidantes vitaminas minerales y beta caroteno en especial la remolacha la cual posee folatos tiamina vitamina c oxalatos y minerales importantes como el potasio hierro y magnesio así como una buena cantidad de fibra y antioxidantes el color que posee la remolacha se debe a los compuestos presentes en este como flavonoides carotenoides y beta caroteno que además aportan muchos beneficios a nuestra salud por su parte la zanahoria también es rica en minerales como potasio calcio ácido fólico fósforo carbohidratos beta carotenos y fibra así como vitamina a vitamina b3 o niacina vitamina e y sin olvidar los antioxidantes recuerdas que te mencionamos que puedes adicionar otros ingredientes a este jugo para potenciar su efecto te comento que puedes adicionar a esta preparación tanto el limón como el jengibre ambos ingredientes complementan una bomba nutritiva que beneficiará en muchos aspectos tu cuerpo número 2 mejora la salud de tu piel este batido posee una gran cantidad de vitamina a proveniente de ambos ingredientes la cual actúa en nuestro cuerpo mejorando la salud de nuestro cabello uñas y en especial nuestra piel gracias a los metabolitos y al ácido retinoico los cuales se regulan la queratogénesis un proceso que se encarga de generar la capa córnea de la piel además recordemos que la zanahoria es rica en carotenoides un precursor de la vitamina a y el cual está presente en todos los vegetales y frutas la dosis diaria de vitamina a recomendada es de 700 microgramos para las mujeres y 900 microgramos para los hombres por lo que si consumes media taza de zanahorias crudas al día podrás obtener aproximadamente 534 microgramos de vitamina a casi la dosis diaria recomendada la vitamina a es indispensable en distintas funciones de nuestro cuerpo como la cicatrización ofrecerle suavidad a la piel al igual que regular el metabolismo de la regeneración de la capa córnea lo que permite la reparación efectiva de algunas lesiones también permite la pigmentación normal retrasa la formación de arrugas y tiene efecto anti envejecimiento número 3 es depurativo y antiséptico la remolacha posee un compuesto llamado betaina la cual actúa como un bioflavonoide con propiedades antioxidantes pudiendo tener un efecto anticancerígeno llegando a mejorar diversos síntomas producto de la exposición del tratamiento radioterápico estudios realizados indican que los pacientes mayores de 65 años que recibieron radioterapia mejoraron la mayoría de los síntomas que este tratamiento produce al consumir durante este tiempo betaina cabe destacar que ambos alimentos son ricos en vitamina c y son ideales para mejorar las funciones de las células como los leucocitos y linfocitos que defienden nuestro organismo gracias a la acción antioxidante de esta vitamina la vitamina c presente en esta bebida ofrece un efecto antibacteriano que inhibe el crecimiento de bacterias dañinas en nuestro organismo como el streptococcus y el estafilococcus aureus a la vez que potencia la acción de los antibióticos por su parte estudios indican que este efecto no sólo aplica en el caso de infecciones bacterianas sino que también en caso de infecciones fúngicas parasitarias y virales gracias a que fortalece nuestro sistema inmunológico de forma natural número 4 más energía y vitalidad cuando consumimos jugo de remolacha con zanahoria diariamente podemos obtener un aumento de nuestra energía y mejor rendimiento gracias a que este jugo permite un aumento de nuestros niveles de hemoglobina al igual que de glóbulos rojos cuando existe un aumento de cantidad de glóbulos rojos ocurre una mayor oxigenación por todo nuestro cuerpo mejorando el funcionamiento de cada uno de nuestros órganos reduciendo la fatiga y el agotamiento estudios indican que el consumo de alimentos ricos en betainas aporta un aumento de la energía y fuerza en las personas al igual que mejora su capacidad de trabajo además permite una mayor recuperación física luego de realizar actividades agotadoras o luego de una rutina de ejercicio extenuante los especialistas indican que esto puede ser posible ya que la betaina actúa en el incremento de la concentración de queratina a nivel muscular y que a su vez aumenta la producción de metionina un aminoácido que estimula la producción de distintas proteínas aumentando a su vez la resistencia muscular y la fuerza por su parte el óxido nítrico permite una mejor irrigación sanguínea a los músculos aumentando así la oxigenación número 5 controla el colesterol un mineral presente en este jugo y que puede ayudarnos a reducir los niveles de colesterol en el cuerpo es el magnesio este mineral cumple diversas funciones dentro de nuestro organismo y como ya hemos mencionado participa en la metabolización del colesterol cuando presentamos bajos niveles de magnesio en nuestro cuerpo los niveles de colesterol ldl en nuestro torrente sanguíneo aumentan mientras que niveles adecuados de magnesio permite una buena producción de colesterol bueno o hdl recordemos que si nuestros niveles de colesterol ldl son altos estos generan obstrucción arterial provocando diversas afecciones como arteriosclerosis infartos y algunas enfermedades cardiovasculares número 6 promueve la pérdida de peso el contenido de betaina en la remolacha también ayuda en la reducción del peso gracias a que reduce la capacidad de síntesis de ácidos grasos y triglicéridos estimula la secreción de la hormona del crecimiento disminuye los depósitos de grasa tanto en el hígado como en los tejidos adiposos y promueve la síntesis de la proteína además como aporta más vitalidad y energía nos permite realizar cualquier actividad física lo que aumenta la quema de grasa y la pérdida de peso veamos ahora cómo preparar este jugo de zanahoria con betabel o remolacha para obtener todos sus beneficios ingredientes una remolacha o betabel mediana previamente lavada pelada y picada una zanahoria pelada y picada media taza de agua como ingredientes adicionales y que le agregan más potencia a este batido podemos añadirle media cucharadita de jengibre rallado y el jugo de medio limón modo de preparación lo primero que haremos es agregar al vaso de la licuadora tanto la zanahoria como la remolacha ya pelada y picada y luego agregamos el jengibre rallado y el jugo de medio limón puedes consumir un vaso de este jugo todos los días o de forma interdiaria para obtener todos y cada uno de sus beneficios en remedios fácil 24 nos preocupamos por ti si te pareció interesante este material y desea seguir recibiendo vídeos como este te invito a seguirnos suscribiéndote a remedios fácil 24 yo a cambio te regalaré un corazón y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares nos vemos en un próximo vídeo